Patinadores del Club San Silvestre y Club Infantas participaron en la Copa de los Santanderes. La idea de este evento es que se juntan los dos departamentos y también nuestro vecino país como es el de Venezuela que participaron alrededor de 100 deportistas también, muy fuertes. Y es un evento donde participaban en cada categoría eran de entre 80 y 100 deportistas. Fueron varias categorías y modalidades que se dieron cita en estas competencias que se llevó a cabo en Cúcuta. Participé en habilidad, velocidad y eliminación porque gané tres medallas pero no pude ganar la eliminación porque me caí. Me fue bien así sea que no gané medallas pero lo importante es que di lo mejor de mí. Lo más feliz es los niños, los cuales con orgullo muestran sus medallas. Fue bien, gané tres, dos medallas, una de eliminación y una de cuatro vueltas. Me traje dos medallas, habilidad y remates. Cerca de 600 patinadores de los dos departamentos se dieron cita. Fue bien, gracias a Dios, pude obtener una medalla de oro en la prueba 200 metros, meta contra meta. Gracias a Dios me fue súper bien, estuve en la Copa de Santanderes en la ciudad de Cúcuta. Fue una competencia realmente dura. Ahora estos corredores se preparan para el torneo departamental.